Dice, mi hijo no estuvo en una iglesia, él nació en pandemia. Dice, ahora que estamos aquí en Filadelfia, es la primera vez en una iglesia y se siente que no sabe ni dónde está. Vamos a ver una generación que no va a estar acostumbrada a estar dentro de una iglesia, al rito, a lo sacro. ¿Qué va a hacer esa generación? No, se va a perder. Se va a perder, va a adorar a otras cosas. Antes para la gente era importante la cultivación espiritual, por eso veían como necesario asistir a la iglesia, porque era la forma en la cual ellos se podían cultivar espiritualmente. Ahora para una persona lo necesario es cómo me visto, cómo me veo, consumo. Entonces, ¿qué se ha hecho sacro para esas personas? Los centros comerciales, los viajes, los restaurantes. Esos son los lugares sacro para las personas. Los griegos en el mundo clásico y los romanos tenían una palabra para referirse a la piedad, era Eusebeia. Y la Eusebeia englobaba toda la actitud que el hombre debe tener, no solamente en los lugares sagrados, sino en la sociedad. O sea, para ellos era un crimen. La Eusebeia era un crimen. No ser sacro era un crimen, denunciable ante los tribunales. Entonces, esperaba que el hombre culto, que el hombre instruido, que el hombre realmente que había sido bendecido por los dioses, fuera un hombre piados. De hecho, dice Genofonte, que el hombre más sabio que existe es el Eusebio. Eusebeo, dice el hombre sabio, el piadoso. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Para que si tardo en ir, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿no? Le dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la Eusebia, le dice, para todo aprovecha. Y la piedad, o sea, ese término piedad se ha traducido en nuestras Biblias como casi como santidad, pero no, no. O sea, la piedad es una palabra polisémica que abarca muchísimas cosas, que si le quitas una de esas aristas, pierde su significado. Es, ¿cómo debo de comportarme yo? No solamente cuando voy a la iglesia, pero fuera de la iglesia, cuando como, cuando bebo, cuando bailo, cuando me río, cuando lloro, cuando convivo. O sea, hay una simplicidad en la vida que debe ir acompañada de cierta piedad. Por eso decía Pablo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, háganlo todo para la gloria de Dios, sí. Y el reino de los cielos no consiste en eso, pero esas simplicidades forman parte de la vida, ¿no? Comer, beber, reír, bailar, convivir. Pero si quitas lo piedoso, se convierte en hedonismo. O sea, se convierte en placer por placer, ¿no? Desperdicio, una vida desperdiciada. Sí, que es lo que te acabas de mencionar. O sea, llega el sábado, cobras tu cheque y placer por placer. No tienes otra cosa en la cabeza. No tienes otra cosa en la cabeza. No tienes otra cosa en la cabeza.